Yo tuve la fortuna de trabajar con ella muchísimos años en Mujer Casos de la Vida Real. Fui a su homenaje también de Acapulco, que fue un homenaje bien bonito que se le hizo, que incluso muchos de ustedes estuvieron ahí presentes hace algunos años ya. Y con Silvia siempre llevé una relación muy bonita, muy sensata, honesta, directa. Ella me quiere muchísimo, yo también a ella. Cada vez que nos podemos ver nos encontramos en Acapulco, en casa y en hoteles también de queridos amigos. Entonces, pues Silvia ha significado mucho para mi vida, para mi carrera, para el desarrollo mío profesional. Imagínate como productora, como actriz, como una mujer emprendedora y llena de ideas creativas. Obviamente la admiro, es un ídolo y un ícono nacional. No podemos dejar de estar aquí en este homenaje tan bien merecido y en vida que le estamos dando una gran diva del mundo. Es una gran diva del mundo. Y de verdad es súper importante que todos nosotros siempre respetemos lo que ella nos ha dejado en el cine, en la televisión y todo lo que significa su vida para México porque ella es una leyenda viviente de lo que es saber ser una gran estrella y tener la humildad del trato humano que no cualquier persona en el medio artístico lo tiene. Ella tiene un don de gente, es increíble, es muy amable siempre y generosa. Y eso es lo que más se le aprecia como ser humano. Oye, cambiando de tema, ¿cómo va la bronca con Anel? Ya se pararon las aguas porque al final como tú has estado apoyando a Manuel José, pues también de cierta forma te ha tocado zarpazo por parte de Anel y de José Joel. Mira, yo ya no hablo de ellos, ya no hablo de ellos, ya no me importa porque yo estoy con mis proyectos, haciendo pues mi trabajo, teniendo presentaciones, haciendo colaboraciones artísticas, siendo productora, apoyando al nuevo talento, que por cierto el día de mañana tenemos la convención BMB en el Auditorio Nacional y voy a estar dando yo una primicia a los medios de comunicación al respecto de un nuevo valor que voy a apoyar. Y pues todo esto para mí me llena la vida, yo no tengo por qué estar hablando de gente que ni me quiere, que ni la quiero y que no voy a ceder ante el abuso de este circo mediático que han creado, nada más porque quieren estar vigentes. Entonces ellos se cuelgan de quien sea, le dan patadas a todos los que dicen que nosotros estamos ofendiendo a su papá, cuando no es así, estamos todos los que queremos siempre haciendo homenajes y por supuesto alabando la obra, el legado musical de un grande que en mi vida también sembró mucho amor y yo no tengo por qué hablar ya de esas personas. Oye, legalmente ya no hay nada, ¿verdad? O sea, no prospero nada. Pregúntenle a ella, por favor. Es que no... Pregúntenle a ella, ustedes son muy cercanos, ustedes tienen acceso, entonces pregúntenle por favor, porque yo definitivamente nunca más voy a volver a hablar de ellos. Pero de tu parte ya no hay absolutamente nada en contra de ellos, no harás una acción legal tú. No les voy a decir. Bueno, lo que sí vas a hacer es... Defenderte, ¿no? Pero por lo menos lo tienes que defender. No, no les voy a decir. Lo que sí vas a hacer es seguir cantando con Manuel José. Yo voy a hacer lo que siempre me plazca hacer como artista, tengo mis proyectos y eso pues para mí es lo más importante. Quien lo quiera entender y a quien le guste que me siga y quien no, pues que no me siga, que no me escuche y que no me vea. Tan fácil como eso. Que se tapen los ojos, ¿no? Gracias, Ale. Tengo muchos proyectos, sí, con mucha gente. Con Manuel, ¿qué piensas cantar? Yo compuse unas canciones de mi autoría y le envié a él esos temas porque quiero que él participe activamente en un homenaje que es un homenaje a la película en donde yo participé con José hace 25 años, que se llama Perdóname Todo. Entonces, yo compuse cuatro temas. Esos cuatro temas incluyen, por supuesto, en mi sentir, la participación de Sarita Sosa, de Manuel José y, por supuesto, la mía. Y espero llevar a cabo ese proyecto. Todavía lo tengo bajándose porque todo se tiene que acomodar en los tiempos legales. Y, pues, solamente que Dios nos ayude para que se abra la verdad a la luz y podamos sacar este proyecto. Perfecto. Gracias, Ale. Gracias, Ale.